Bueno, salomiguitos, bienvenidos a un nuevo videoblog y el tema de esta semana es Los padres ¿No les ha pasado que justamente el día que no quieres hacer absolutamente nada Suele estar desgostado en tu cama, hablando con tus amigos, hablando con tu novia, diciendo nada? Justo ese día te llaman tus padres para todo, o sea, para absolutamente todo O sea, para que les pase hasta el control, o hasta un alfiler que se cayó ¿No les ha pasado en serio? O sea, es como que... ¿What? 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 Está a 5 centímetros a ti, ¿sabes? Está a 5 centímetros, quiere que te lo pase Tú planeas todo un día haciendo nada, hablando con tu novia, conmigo, pero no Siempre llega en tu padre y te dice así Viste, ya, Ronaldo, que vamos para un día petra O yo que sé, alguna cosa se la inventan ellos, solamente para joderles el día O sea, ¿por qué? ¿Por qué joden el día? ¿Por qué? Si bien estás planeando ahí, saliendo con la novia, bromeando, nada Y también, te joden el día que, o sea, tú estás así todo bien, de cachorro Y vas con tu novia así para el cine o alguna cosa y tú dices ¿Papá, voy a ir al cine con mi novia? Te dice algo así No, porque no has hecho absolutamente nada en la casa Y te pasas 3 horas limpiando el baño, ordenando la casa, barriendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso no se hace Eso no se hace Bueno, en fin, pero ellos siempre estarán contigo aconsejándote, queriéndote Montones de cosas Porque siempre solamente hay dos O sea, una madre y un padre Por eso aprovechalo O sea, no los haga sentir mal No los fastidies demasiado Sino, sé que ellos son estrictos contigo Bueno, algunas personas Sé que son estrictos, sé que son todos Pero, o sea, son tus padres, barriendo Ellos te trajeron al mundo, ¿sabes? Así que aprovechalo y consientelo Y dale cariñito Le hiciste a Leto Así que, bueno, ya te lo dije Hazme caso Porque imagínate O sea, imagínate algo así Papá, papá He embarazado a mi novia Tranquilo, hijo Pero tengo 16 años O sea, mis estudios ¿Qué importa? Esa se viene a vivir con nosotros ¿Qué importa? O sea, tranquilo Bueno, no iba a decir ningún tipo de padres o algo por el estilo Solo quería recordarles que hay unos padres Nada más que uno O sea, una madre y un padre Ya lo dije anteriormente Pero se los repito Así que Quieran Quieran Mucho 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 Bueno, para aquellos que no tienen padres Siempre van a tener alguien Que los va a aconsejar Que siempre lo va a tener así En el corazón chito Así You are my heart Pero, o sea Siempre lo van a tener Siempre van a tener alguien Que te trate estricto Que te consienta Que te dé consejos Que todo, todo, todo Así que No se sientan mal Un besito Un besito pa' ti Y por cierto Antes que se me olvidaron, ¿no? Eh, que no se me olvidaron Eh, saludos para Natalia Giovanni Jefferson Steele Manuel El otro Manuel Bueno, Manuel Prieto Manuel Ovalle Un saludo para Marielby Un saludo para Dyle Para Marina Para Dania Para Katerin Sé que son muchos saludos Pero ahora es que faltan Esperen, esperen Un saludo para mi Yoshi Un saludo para Miguel Un saludo para el otro Miguel Y un saludo para Carlos Y bueno Para los demás Sé que alguien se me está quedando O sea, lo sé O sea, lo sé Para los que se me quedan Disculpen Y en el próximo video Los saludaré con un besito Así Ay Ay No, se están bien Y bueno Para los que me quedaron O sea, para los que me quedaron Fuera Disculpen Eh Recuerdenmelo por aquí En los comentarios Me escriban por el Facebook Por el Twitter O por el Instagram Me escriban por ahí Y yo Me voy a parar Para los próximos videos Los anoto No sé si se me había olvidado Lo había dicho el primero Pero un saludo para Anotar Y bueno amiguitos Eso fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Les pueden dar manito arriba Y suscribirse Picando el botoncito De acá abajo Por aquí tenemos mi Twitter Para que vayas y me sigas Gracias por todo amiguitos What's up?